Tengo el honor de anunciar el día de hoy el refuerzo para el personal educativo de todo el país. Estamos en una nueva jornada de refuerzo, además de otro esfuerzo que habíamos logrado, sí, en el estado de Chiapas con resultados maravillosos de vacunación del personal educativo. Ahora se trata de reforzar. Me sumo a la distancia, al trabajo que hoy está anunciándose y arrancando. Queremos que todos estén más protegidos en el retorno seguro a las clases presenciales. Hoy estamos muy contentos, en conjunto como siempre lo hacemos, unidos por una sola causa, que es la salud de Chiapas y de México. Y mañana todas las maestras, todos los maestros, todas las trabajadoras y los trabajadores de la educación, de todos los niveles, tienen derecho a esta vacunación de refuerzo. Le hacemos la invitación cordial, cariñosa, a esta convocatoria para que asistan a los módulos, a los centros de vacunación. Gobierno de Chiapas.